Muy buenas noches amigos de Venezolana de Televisión, vamos a conversar de inmediato con el diputado Darle Herrera, quien nos va a comentar sobre el pronunciamiento que hiciera el presidente Hugo Chávez de vetarle el proyecto de ley de universidades. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que no es la primera vez que el presidente de la república veta una ley o se la devuelve a la asamblea. Lo hizo con la ley de delitos mediáticos, lo hizo con la ley de contrainteligencia, y eso sencillamente lo que demuestra es una dialéctica entre lo que es la asamblea nacional y lo que es el poder ejecutivo, y que desmiente que existe realmente una especie de asamblea cautiva del presidente de la república. Aquí la asamblea discutió una ley, muchos diputados participamos en el debate, tuvimos observaciones, se la hicimos llegar al jefe de estado, él la tomó en cuenta y tomó la decisión de vetar una ley. Por supuesto que la oposición va a decir que si reculó, que si el presidente, ellos lograron hacer que esta ley la echaran para atrás. La razón es que se recibieron muchas críticas de parte de profesores universitarios, de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el presidente las escuchó. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar también declaraciones del diputado Luis Acuña. ¿Qué opinión le merece esto a usted que ha tenido de cerca el texto y ha podido analizarlo completo? Bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que yo reivindico el trabajo que hizo la asamblea nacional, que mañana queda reemplazada por este grupo de diputados. Yo creo que en nombre de este grupo de diputados yo quiero expresar. Nosotros tenemos un líder que se llama Hugo Chávez, que nos ha pedido hoy que revisemos esa ley, que la llevemos al debate, y nosotros nos vamos al debate, todos estos diputados que están aquí, con esa ley. De esa ley nosotros reivindicamos el carácter democrático que tiene para la elección de autoridades. De esa ley nosotros reivindicamos la participación del pueblo en todas las decisiones universitarias. De esa ley nosotros reivindicamos la separación de poderes en las universidades. De esa ley nosotros reivindicamos la capacidad que va a tener el Estado de controlar y de revisar lo que significan los presupuestos universitarios. Yo creo que en esa ley tenemos elementos importantísimos que reivindicar y nosotros vamos a ese debate con esos elementos como parte del trabajo que tenemos que hacer. Y yo también quisiera en este momento reivindicar el trabajo que todo el sector estudiantil hizo por promover que esta ley fuera aprobada con la mayor participación posible. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar también declaraciones de la diputada Sumaria Luis. Una diputada, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que podrían ampliar el debate de esta ley? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan en este momento. Yo creo que mejor apertura de la Asamblea Nacional que va a regir los destinos del área legislativa entre el año 2011 y 2016, imposible. El presidente de la República, Hugo Chávez, nos ha puesto en bandeja de plata a los diputados y diputadas la posibilidad de dar un debate extraordinario en el marco de la política del pueblo legislador. Bueno, podríamos decir que bienvenido al debate. Y un debate muy importante, además. Un debate que tiene que ver nada más y nada menos que con el modelo de universidad que aspiramos. Esa propuesta que está allí en la mesa tiene elementos, en mi opinión, extraordinarios. Nosotros hemos señalado algunos, sobre todo el tema de la democratización de la universidad, de la universidad hacia la calle, de puertas abiertas, de servicio al pueblo. Pero indudablemente que ahora, con este llamado que está haciendo el presidente de la Asamblea Nacional y del pueblo venezolano en el marco de la política del pueblo legislador que hemos propuesto los revolucionarios de Venezuela, los estudiantes, los hombres y las mujeres, los educadores y las educadoras, el país entero tiene la gran posibilidad de generar ahora un inmenso debate nacional, que en mi opinión es quizás uno de los debates más estratégicos que nos esperan en el marco de la nueva Asamblea. O sea, mañana se inaugura una Asamblea desde una visión absolutamente democrática. Creo que la decisión del ciudadano presidente debe ser una decisión bienvenida por el país y por el mundo, porque es la mejor demostración de que en Venezuela definitivamente estamos construyendo una democracia participativa y protagónica, donde el líder de la revolución, Hugo Chávez, se está dando el mejor ejemplo de lo que significa la humildad de decirle al pueblo, ahí está, debatan, yo quiero escuchar lo que está diciendo el presidente, yo quiero escuchar qué dice el pueblo sobre lo que debe ser el modelo de la universidad. Y el socialismo del siglo XXI es democratización, el socialismo del siglo XXI es debate con el pueblo, el socialismo del siglo XXI es pueblo legislador. De allí pues, ¿qué más nos queda? Sobre todo los que queremos y creemos en la educación, estamos muy felices. Un gran llamado a todos los jóvenes, a todos los hombres y mujeres que creen en una universidad revolucionaria. Allí en la plena mesa está servida, porque indudablemente la actual ley de universidades, que aún rige el destino de las universidades, que fue hecha en el marco de una invasión a la universidad, de un allanamiento a la universidad, obviamente tiene que ser desplazada por una ley de universidades democráticas y con calor de pueblo. Muchísimas gracias, que se escuchaban parte de las declaraciones de los diputados, quien respaldan la decisión del presidente Hugo Chávez y también decían que ampliar el debate sobre esta ley es el primer reto que va a tener la Asamblea Nacional durante este año 2011. Es la información y con ella regresamos a los estudios.